Tratamiento de la fe de inflamatoria en mayores de 65 años, consideraciones especiales. La gente adulta mayor son personas absolutamente distintas a la gente que no es adulta mayor. Y en ellos la fe de inflamatoria tiene un comportamiento muy particular, muy preciso, en el cual muchas cosas confluyen y es necesario tener en cuenta esas cosas para manejarlas adecuadamente. Hoy día se estima que la gente que tiene enfermedad de inflamatoria por encima de 65 años es muy rara. Esta publicación recientemente liberada encontró que el 96% de la gente con enfermedad de inflamatoria la ha adquirido en épocas tempranas de la vida y en etapa adulta. Menos del 5% aparece esta patología en adultos mayores. Esta información también ha sido recientemente refrendada y quiero aquí destacar algo muy importante. En el 2030 se estima que más del 30% de la gente con enfermedad de inflamatoria intestinal tendrá 60 años o más. Y esto es una suma de la gente que la ha adquirido en estas épocas tempranas y con el advenimiento de excelentes tratamientos su sobrevida ha sido buena y se suma con la gente en la cual aparece la enfermedad después de los 60 años de edad. Este importante trabajo que creo yo permitió posicionar a Colombia en el mundo, el doctor Fabián Juliado lo ha dirigido, es una encuesta nacional, se encuentra que la cronita ulcerativa aquí es más frecuente que la enfermedad de Crohn, con una relación 4 a 1 más o menos, ulcerativa versus Crohn, y aquí se encuentra también que en los adultos mayores es más frecuente la colitis ulcerativa. Una persona adulta es lo que está aquí en el centro de la diapositiva y un niño no es un adulto pequeño, esto sería un enano, no es un adulto pequeño. Y una persona que tenga 60 años o más significa otra biología y esta ha originado una especialización en medicina que se llama geriatría. Y estos individuos, adultos mayores, su definición varía de acuerdo al país. En Colombia es adulto mayor, de acuerdo a las políticas del Estado, 60 años o más. En general, a nivel mundial, 65 años o más. Y en Japón, conforme la longevidad ha sido producto del desarrollo económico y social, 75 años o más es adulto mayor en Japón. La gente con esta nueva biología tiene muchas características que nos hacen muy particulares. Hay aumento de la grasa corporal, disminución de la masa muscular. Aquí el doctor Fabián insistió en la sarcopenia, algo absolutamente clave. Los adultos mayores tienen sarcopenia, disminución del agua total, cambios en la función hepática, menor filtración glomerular, hipoproteinemia, y esto hace que la farmacodinamia y farmacocinética y metabolismo de los medicamentos cambien notablemente. Al igual que en la gente no adulta mayor, en estas personas la enfermedad inflamatoria es multifactorial. Participa el genoma, un individuo genéticamente predispuesto, una expresión aberrante del sistema inmunológico, la exposición a múltiples factores ambientales que se llama el exposoma y por supuesto la exposición al microbioma o exposoma interno. Esto junto hace que un día alguien haga enfermedad inflamatoria intestinal. Pero en adulto mayor hay unas cosas que hay que considerarlas para poder comprender por qué en ellos es particularmente distinta la entidad. Tiene una disbiosis intestinal, una alteración de la microbiota distinta a los que no son de esta edad. Hay muchos bacteroides, disminuyen los firmicutes y bifidobacteria. Esto hace que haya menor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, unos ácidos grasos que son favorables, antiinflamatorios, mantienen la impermeabilidad de la barrera intestinal. Adicionalmente, la gente adulta mayor tiene problemas serios, el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo. Se encuentra que tiene muchas NKC, muchas células asesinas naturales, pero no actúan, no actúan de manera adecuada. Tiene menor fagocitosis, menor capacidad de migratoria de las células iniciales para detener las infecciones y los tumores. Y asimismo el sistema adaptativo tiene unas alteraciones muy importantes. La célula T naif está disminuida, baja el repertorio de esa célula T. Y algo interesantísimo es que esta gente tiene lo que se ha denominado hace muchos años una inmunosenesencia. Básicamente es un envejecimiento inflamatorio. Y es una circunstancia que predispone a enfermedades autoinmunes. Hay un estado de inflamación básica constante y esta gente tiene mucha propensión a enfermedades mediadas inmunológicamente. Y uno puede decir entonces que el adulto mayor tiene esto, una inmunodeficiencia sistémica relativa. Y otras cosas que lo caracteriza es que la autoinmunidad, si bien se presume que puede estar presente, no está demostrada en ellos. Pero sí se ha encontrado que la historia familiar como antecedente para que los predisponga a la enfermedad de inflamatoria es menor que la gente que no es vieja. En enfermedad de Crohn 7% en ellos como antecedentes familiares versus 14% en los no viejos. Colitis ulcerativa 3% versus 7% y comparado con el individuo que no es anciano, esto se ha encontrado. La colitis ulcerativa es menos extensa, menos riesgo de colectomía, mayor hospitalización y mayor mortalidad por la enfermedad y por cualquier causa, menores manifestaciones extraintestinales y algo muy importante, muy importante, es que la inmensa mayoría tienen comorbilidades y polifarmacia y esto hace que haya muchos efectos adversos con medicamentos usualmente utilizados. La enfermedad de Crohn en ellos, al contrario de la enfermedad que ocurre en gente más joven, en ellos es fundamentalmente colónica, menos común iliocolónica, menos común penetrante, pruebas extraintestinales son menos comunes y el riesgo de cáncer sí es más común en ellos. Estos individuos entonces, adultos mayores, tienen una gran cantidad de cosas circunstanciales como la fragilidad, aquí el doctor Fabián ha hecho énfasis en algo muy importante y es que esta gente tiene una alteración notable en la calidad de vida, tienen pérdida de peso, baja actividad física, tienen mala nutrición, deterioro cognitivo y esto es muy importante porque esto predispone a aquella falta de adherencia a los medicamentos. Tienen una comorbilidad absolutamente impresionante. Se ha estimado que la mayoría tienen cuatro o cinco patologías concomitantes, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, falla renal crónica, tienen tumores y se ha encontrado que a partir de los 60 años, de manera progresiva, aumenta la depresión, ansiedad y trastornos cognitivos. Y así mismo se ha encontrado que 40% tienen polifarmacia, cinco o más medicamentos. Esto tiene un impacto en la práctica diaria y es que esta cantidad de medicamentos pueden tener interacciones farmacológicas y esto influye en la falta de adherencia. Y algo clave es que no están representados en los ensayos clínicos controlados que se hacen a nivel mundial, porque por esta edad y por esta polifarmacia y por esta cantidad de enfermedades, son excluidos de los estudios. Y se estima que menos del 5% de los participantes son viejos en estos ensayos clínicos. Esto ha llamado la atención de los expertos y hoy día, recientemente, este grupo de expertos han dicho a la gente experta en enfermedades inflamatorias que por favor, incluyan a esta gente en los ensayos clínicos, porque desde hace muchos años, la FDA ha insistido en que no se justifica que un individuo no participe en investigaciones solo por la edad. Habrá que ver qué cosas concomitantes tienen y si esa concomitancia dificulta o no la interpretación de los resultados que finalmente se van a encontrar. El envejecimiento entonces significa una especialización, que es la geriatría. Aquí brevemente quiero enfatizar con esta diapositiva para decir que muchas cosas están confluyendo y los adultos mayores hoy día merecen todo el respeto de la humanidad. En un mundo desarrollado son los pilares fundamentales gracias a los cuales hoy se vive el presente. En mi universidad, la geriatría la estimulamos como una profesión absolutamente imprescindible que marca el desarrollo de un país, porque la gente vieja significa mucho para los países desarrollados. El tratamiento entonces en los adultos mayores tiene un gran problema, además de lo anterior, y es que no está bien estudiado. Se extrapolan principios básicos de personas no viejas y no existen guías de práctica clínica para manejar la enfermedad inflamatoria en estos individuos. Y estas guías que existen son extrapoladas de gente más joven y no hay datos basados en la evidencia. Hoy día, un paciente con esta inflamatoria que se maneja, cuando se maneja hay unos propósitos que ya han sido mencionados en este congreso, y es que debe haber una respuesta sintomática, es clarísimo, debe haber una remisión bioquímica, debe haber una cicatrización endoscópica, y así al futuro, ya muy próximo, debe haber una cicatrización transmural en la enfermedad de Crohn y en la acuditis ulcerativa una cicatrización histológica. Estos blancos terapéuticos a los cuales se dirige el tratamiento en los últimos años no puede ser aplicado en el paciente viejo. En el paciente viejo hay que hacer un balance muy importante entre los riesgos de la enfermedad y las complicaciones del tratamiento. Uno puede decir entonces que además de tener en cuenta lo que le puede significar la enfermedad es el futuro. La complicación del tratamiento es fundamental. Tener en cuenta que las enfermedades que concomitantemente tiene el individuo y la fragilidad le pueden tener complicaciones. Por eso hay un concepto universal. En el viejo hay que controlar la enfermedad inflamatoria con mínima inmunosupresión. Minimizar las manifestaciones. Un paciente adulto mayor con incontinencia fecal tendrá una pésima calidad de vida cuando el médico se empecina en buscar la cicatrización endoscópica en vez de quitar la diarrea a este individuo y disminuir la descompensación de las comorbilidades. Quiero decir que en este individuo la cicatrización que quiere el doctor no es la cicatrización endoscópica ni la cicatrización histológica. Es la cicatrización emocional y la cicatrización psicológica para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces la terapia agresiva no es tan perseguida en estos viejos como en la gente más joven porque ellos son más susceptibles a efectos adversos. Asimismo habrá complicaciones por las comorbilidades concomitantes y algo interesante es que el propósito del tratamiento de estos individuos es mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto que tienen en su funcionalidad. Es decir, hacerlos cada día más independientes. Entonces en el viejo hay que mirar más allá de la edad, discutir con el paciente desenlaces esperados, considerar cirugía lectiva como una opción, no utilizar esta teoría a largo plazo, utilizar el remedio más efectivo cuando tenga lugar y no hay que demorar la cirugía cuando ya está indicada. Múltiples medicamentos han sido utilizados, pero quiero destacar aquí que el 5-ASA es la piedra angular en ellos, las teoporidas tienen mayor toxicidad, los medicamentos, las pequeñas moléculas tienen alto riesgo de herpes zóster, los anti-TNF también tienen riesgo por infecciones, en la falla cardíaca estarían contraindicados, esteroides a largo plazo igualmente, y los otros medicamentos no están bien estudiados en el viejo, pero sí está claro que en el adulto mayor el vedulizumab, si bien hay datos limitados, es un medicamento seguro en muchos escenarios de esta patología. En este estudio de corta retrospectiva se ve como el vedulizumab tiene menos efectos adversos con respecto a hospitalización que el anti-TNF y por eso en ellos se utiliza este remedio porque tiene igual eficacia que los anti-TNF. Y este estudio quiero destacarlo porque controvierte el concepto de que el viejo estaba predispuesto por sí mismo a que el anti-TNF le haga daño. Y este estudio yo creo que va a desencadenar una serie de investigaciones adicionales porque ha mostrado básicamente lo siguiente, y es que efectos adversos serios se ven como es más frecuente en los viejos, que está aquí en la barra azul oscura, versus en la gente joven que tiene anti-TNF, que está en la barra roja, y se ve como de manera también clara y significativa estadísticamente la hospitalización es más en los viejos con anti-TNF que en los jóvenes con anti-TNF, los efectos con deficiación adversa seria es más frecuente en estos viejos, pero quiero destacar es esto, cuando se compara los viejos con placebo y jóvenes con placebo siga habiendo más complicaciones en el viejo, aunque no tenga anti-TNF. Con esto quiero destacar que los viejos lo que existe realmente es esto, una eficacia similar de los anti-TNF con los que no son viejos, tanto en inducción como en mantenimiento, pero en ellos de manera intrínseca tienen ya un riesgo de efectos adversos, no por el anti-TNF, porque comparado con el joven con placebo versus viejo con placebo, este tiene más complicaciones. Y esto controvierte el concepto clásico de que hay mucho más riesgo anti-TNF en estos viejos. Esto seguramente hacia el futuro va a tener muchas investigaciones. Esta publicación reciente se ha encontrado, el vedulizumab comparado con 5-as y esteroides es mucho más seguro para todos los endpoints. Entonces, en el anciano se persigue esteroides tópicos sobre esteroides sistémicos, en pacientes seleccionados anti-TNF, el vedulizumab tiene mayor o menor efectos adversos, ustequinumab habrá que mirar en cada paciente individual, el tofacitinib tiene riesgos, faltan estudios, y el mantenimiento con el paciente individual habrá que elegir qué hacer, pero mi mensaje aquí es que menos es más en el viejo. La fragilidad es un estado de vulnerabilidad aumentada, una reserva fisiológica disminuida. Y esta métrica que es emergente hoy día en frente a inflamatoria, rutinariamente ha sido descuidada. Y se ha encontrado en este estudio, creo que es el primero prospectivo que ha evaluado, cómo la simultaneidad de varias alteraciones que indican fragilidad se correlaciona estéticamente significativa con la actividad clínica de la enfermedad y con menor calidad de vida en los individuos. Los mensajes para la casa que quisiera de mi conferencia son estos. El adulto mayor tiene otra biología, ellos no están incluidos en los ensayos clínicos, los índices de fragilidad impactan la evolución y el tratamiento de estos individuos, los ancianos con colitis ulcerativa tienen más colectomía y mortalidad. Hay que preferir las terapias sin impacto sistémico, sin coasa, budesonida, medurizumab, mayor impacto de las comorbilidades y la polifarmacia. Y es imprescindible, y este es el mensaje más contundente de mi conferencia, siempre que hay un viejo con efecto inflamatoria, se requiere el concurso de un geriatra. Yo creo que están así los pacientes con efecto inflamatoria, busquen al geriatra, busquen al geriatra, por favor, no me dejen solo. Muchas gracias, muy amables por su atención. En ese código QR pueden accesar mis canales, y esta conferencia está en PDF, la puedes cargar gratuitamente de mis canales de PDF de mis conferencias. Muy amables, muchas gracias. Gracias.